¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Bendiciones importantes noticias. Vamos a pasar por la entrevista de Games Radar a Bungie. Esta la cubrimos hace pues 16 días, el día que apareció, pero cubrimos un tema en particular que era el Sunsetting. Quiero recordar también que hablamos sobre que Nessus no se va a marchar. Nessus es una destinación que 100% se va a quedar, porque los destinos sí pueden irse y de hecho es posible que se vayan uno o dos este próximo año, pero Nessus no será uno de ellos. Lo cual la verdad no es mi favorito, pero oye, hoy estamos aquí para hablar de otro tema y es ayudar a la gente a entrar en Destiny 2. Vamos a hablar sobre la nueva experiencia en New Light que Bungie está preparando también los nuevos sistemas que están trabajando y desarrollando para que sea más fácil entrar en el juego, más fácil entender cómo funciona todo lo que tienes que hacer, qué es lo siguiente, cómo funciona el Destiny en general, porque como bien dicen es lo más parecido a aprender un idioma. Así que, dicho eso, vais a ver que la verdad esta vez sí que traen grandes cambios a la experiencia en New Light, cómo va a sentirse todo eso y algo muy importante es que, por ejemplo, podrás saber con quién estás jugando, porque los rangos de Guardian lo que hacen es que básicamente si alcanzas el nivel 4 o 5 es que tienes que haber hecho ciertas cosas, un ocaso, una campaña, un sector perdido, haber creado armas, así que sabes que al menos si ha llegado a ese nivel sabe hacer eso. Así que si tiene nivel 6-7 igual ya ha hecho mazmorras y sabes que puedes contar con él para una mazmorra y creo que eso es muy importante también, no sólo para los nuevos jugadores sino para los veteranos para saber con quién estamos jugando y quizás pues la paciencia que tengamos que tomarnos, en plan para explicarle las cosas y demás, así que creo que eso estará genial entre otras de las muchas mejoras que tratan aquí, en particular los cambios al nivel de poder. Es de lo más difícil de cambiar en Destiny para Bungie, lógicamente porque es que es muy distinta la reacción de la comunidad, hay gente a la que le puede gustar, hay gente que no, y es algo de lo que hablan aquí en esta entrevista. Así que dicho eso, como os digo, vamos a centrarnos en esto, igualmente tendréis el artículo completo abajo en la descripción. Entonces, hablando del nivel de poder y del nuevo sistema, comienzan y hablan sobre lo molesto que se sintió el Sunsetting, el depósito de contenido que básicamente retira un montón de contenido por el que muchos pagamos. Eso desanimó a los nuevos jugadores también al hacer que sea aún más difícil entrar en el impenetrable Grindathon, que es Destiny 2, que es básicamente el grindeo que te tienes que pegar en Destiny 2. Preservar las expansiones ayudará con el último problema. Pero como las últimas temporadas lo han demostrado, y como admitió Bungie en la presentación de Lightfall, aprender Destiny 2 puede ser tan difícil como aprender un nuevo idioma. Y al igual que aprender un nuevo idioma, ayuda el aprender con alguien que habla ese idioma con fluidez a tu lado. Pero el llamado juego de amigos no ha resuelto el problema de incorporación a Destiny 2 hasta ahora. Con Lightfall las siguientes temporadas, Bungie espera finalmente dar a los nuevos jugadores la orientación que necesitan para comprender este gigantesco juego y rangos de guardianes, es fundamental para este impulso. Joe Blackburn de Bungie nos dice, No vamos a pedirte que juegues 400 horas de contenido antiguo para poder jugar con tus amigos. Comparándolo a la experiencia del nuevo juego de Destiny 2 con los MMO, ¿vale? Comparando Destiny 2 con MMO. Nuestro tiempo para participar en el contenido más reciente es realmente rápido. Creo que lo más desafiante que tenemos para comenzar a trabajar, a avanzar, es que tenemos un montón de narrativa en Destiny y puede parecer realmente desalentador. Todos mis amigos saben todas estas cosas sobre estos personajes y yo no. Y la solución no es volver a jugar 100 horas, 200 horas de Destiny, ¿vale? No, no queremos esa solución. Lo que queremos ver en el futuro es como ofrecerles formas de obtener la información exacta que necesitan. Nos va a costar mucho, pero definitivamente está en nuestro radar. Si podemos introducirlo en los sistemas, tenemos que introducirlo en la historia. Importante el lore, sí, con eso sabes, me parece bien. Voto por todo. Dice, para nosotros, la pregunta principal que responde rangos de guardianes para los nuevos jugadores es, ¿qué debo hacer en este videojuego? Y básicamente lo verás, nos dice. Aparecerá en el director, ¿vale? En el mapa. Igual te preguntas, oh, ¿esto es realmente importante? Y sí, eso es realmente importante, ¿vale? Este sistema te ayudará a comprender cómo funcionan los distintos sistemas, la importancia y el valor de cada una de las actividades y los objetivos que tienes que seguir. Te empujará a contenido cada vez más difícil. Una vez que llegues al rango 4, al rango 5, veremos que entiendes el cómo funcionan las armas, ya que tú hiciste algunas de ellas. Jugaste un sector perdido e hiciste una campaña, así que probablemente ahora puedas probar un asalto de ocaso. ¿Por qué no pruebas uno más difícil? Tal vez deberías probar una mazmorra. En fin, queremos que funcione como una escalera que te lleva poco a poco al contenido más difícil. Mediante la introducción y el seguimiento de nuevas actividades, Rangos de Guardianes también se vinculará directamente con el próximo sistema LFG, Looking for Group. Esto es básicamente un sistema para buscar escuadras. Cada herramienta de GRS que hemos visto que ha fallado no ha podido cumplir la promesa de que los jugadores sepan el nivel que tienen sus compañeros de escuadra y la experiencia que tienen en el juego. Eso básicamente lo explicado yo para que se entienda mejor. Es lo que os explicaba antes. Con este modo, este sistema de rangos de guardianes podrás saber si el jugador con el que estás jugando ha hecho una mazmorra, el nivel que tiene, los conocimientos que tiene y eso será muy importante también de cara al sistema LFG al buscar escuadras. Así que creo que esos dos sistemas encajarán juntos perfectamente. Dicen, eso es lo que queremos que haga Rangos de Guardianes, brindaros esa confianza, dice Black Boon. También me dice que Bungie espera, bueno eso hablando del entrevistador, Bungie nos dice que espera, no necesariamente planean agregar LFG, Looking for Group es el sistema de búsqueda de escuadras, con el lanzamiento de la próxima incursión repetida de Destiny 1. Importante. Lo último que supimos respecto a eso es que iba a regresar una de las dos grandes de Destiny 1, vale, que eran Caída del Rey o Furia de las Máquinas. Ha venido Caída del Rey, eso no significa que la próxima serie sea Furia de las Máquinas. Quizás es la del fin de Krota, vale, no os digo que vaya a ser así, os digo que puede ser así. Tened en cuenta que si hacen lo mismo que este año habrán dos mazmorras que han sido confirmadas ya, dos mazmorras el próximo año, y si hay dos incursiones, probablemente sean esas dos que faltan de Destiny 1. De cualquier modo, vale, no es que estemos aquí para hablar de eso, pero planean lanzarlo junto con una de esas incursiones que vendrían a ser la temporada 21 o 23, creo, en plan así a lo largo, creo que sí, si no me equivoco. Básicamente la siguiente de la expansión o la, o bueno, más o menos os hacéis una idea con eso. Y sí, no me he equivocado, son la 21 y 23, si no me equivoco. Continuando, dice que este sistema de Looking for Group no estará listo para Lightfall, pero están sumamente seguros de que estará listo antes de la forma final, vale, quieren pasar un tiempo probando este sistema, vale de antemano para resolver cualquier problema que pueda surgir, y seguro que surgen problemas. Luego, en unos años, también podemos recordar rangos de Guardianes como el precursor de la progresión renovada en Destiny 2. Nos dice el entrevistador, pregunté sobre ese nivel de poder y la experiencia del subir de nivel, un punto conflictivo que no se mencionó en la presentación, y Blackbone afirmó que Bungie todavía está buscando hacer grandes cambios en el sistema de nivelación, pero aún no está claro cómo se verán estos cambios ni cuando llegarán. Bungie nos dice, yo Blackbone, todavía nos gustaría hacer cambios importantes en el sistema de poder. Vimos la creación de armas como algo aterrador que agregara Destiny, y el sistema de poder es eso multiplicado por 10. Hay algunas cosas buenas que el sistema de poder hace por el juego, y hay algunas cosas realmente malas que el sistema de poder le está haciendo a Destiny en este momento. Creo que lo que nos veréis hacer son algunos experimentos que nos ayudarán a comprender si estamos haciendo las jugadas correctas a largo plazo para el sistema de poder, y que nos ayuden a marcar eso. Si vamos a hacer este gran cambio, esta revisión, podemos antes tener unos buenos datos antes de cambiarlo por completo, y creo que estáis viendo eso mismo ya con el sistema de rangos de guardianes, cosas como la creación de armas, los títulos, los desafíos de temporada. Si hacemos grandes cambios en este sistema, ¿seguimos teniendo la progresión que necesitamos en el juego? ¿Siguen habiendo cosas que hacer? ¿Habrá un guía? Así que sí, espera ver algunos experimentos extraños en el año de Lightfall, de cara al sistema de nivel de poder, entre otros. Ahora, no es lo único que sabemos. Hace un tiempo se filtró por parte de Destiny 2 Leaks que Bungie ya estaba trabajando en hacer grandes cambios al nivel de poder. Aquí en este tuit del 5 de agosto nos dijo que por lo que había escuchado desde temporada del simbionte, que es el año pasado, temporada 14, o sea, hace tiempo ya están planeando esto. Dijo que el equipo estaba planeando en retirar los niveles de poder y hacerlo todo un gran nivel de artefacto, excepto que la forma principal de subir de rangos sería completar actividades y no contratos. A eso hay que sumar, hay que sumarle otro link aún más reciente, vale, no quiero mostrarlo porque junto a esa información aparece otra serie de spoilers que no quiero mencionar, tiene que ver con una historia, pero hablando del sistema de nivel de poder que nos importa a todos, hablaron sobre hacer que las actividades sean, pues eso, la principal forma de subir de nivel, vale, que cada partida de crisol, cada asalto, cada partida de gambito, lo que sea que estés haciendo, incluyendo patrullas, contribuya a la forma en la que subes de nivel de poder, que creo que es muy importante. Creo que es muy tedioso que los contratos formen una parte tan importante de la forma en la que subimos de nivel de poder, porque hay que ir constantemente a las distintas destinaciones, vendedores, a ir a buscar esos contratos, ver lo que requieren cada uno de ellos y completarlos, lógicamente, luego canjearlos e ir por más. Es bastante repetitivo, no digo que esté mal, pero no creo que sea la mejor forma principal de subir de nivel de poder. Luego también están los desafíos de temporada que contribuyen bastante, la experiencia que ganas de esos desafíos es bastante, también lo veo bien, pero hay que decir que completar una misión, completar un asalto, una incursión, lo que sea, también debería recompensar experiencia. Hoy en día es muy importante, ¿vale? Al terminar la temporada, por lo general, hemos subido todos unos 15 niveles solamente con el artefacto, ¿vale? Y hay muchos de esos que han llegado ahí que lo han hecho a través de contratos, lógicamente, y hay gente que no está, ¿sabes? Así que creo que para todos estaría bien un gran cambio. Como han dicho, hay cosas que hacen realmente bien y hay cosas que hacen realmente mal el sistema de nivel de poder actualmente, ¿vale? Así que habrá que ver qué cambios pueden hacer para mejorar lo que está mal y para que lo que esté bien siga sintiéndose bien, que esa es otra, ¿vale? Por eso es algo interesante y por eso mismo es por lo que van a hacer experimentos. Dicho eso, decidme qué haríais vosotros para mejorar el sistema de nivel de poder. ¿Os parecería bien que lo metan todo en el nivel de artefacto? Es decir, que subamos con experiencia. Tened en cuenta que, a menos que retiren otras formas de subir de experiencia, dijeron en el leak que quizás retirarían contratos, pero también dijeron que la forma principal sería actividades. Así que quizás siguen los contratos, quizás siguen los desafíos de temporada, ¿vale? Solo que las actividades también nos permitirán subir de nivel. Otra cosa sería que la armadura posiblemente no contribuiría tanto al nivel de poder, ¿vale? Sería principalmente experiencias, casi lo que nos van a entender. Así que, hey, todavía no han confirmado nada, como bien han dicho, van a hacer muchos experimentos. Así que decidme vosotros qué haríais para mejorar qué os parece bien y qué os parece mal en el sistema actual y pues eso, cómo os gustaría que cambie en el futuro. Dicho eso, son las noticias por hoy. Bendiciones, buen día, mejor fin, suscríbete si no lo estás, ya tu madre la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a disebar. Ves a verlo. Adiós. Adiós. Adiós.